Hola, mi nombre es Rodrigo Rueda, hago parte del equipo de equipos de construcción general de Caterpillar y para mí es un placer presentarte la nueva generación de mini excavadoras CAD. La principal característica de la nueva generación de mini excavadoras CAD es la función de traslación por joystick. Somos los primeros en la industria en contar con este tipo de tecnología de punta. Esta función estará disponible en todas las mini excavadoras CAD desde la 301.5 hasta la 310 inclusive. Recién encendemos el equipo, este estará listo para trabajar pero en modo estándar como lo hace cualquier excavadora hidráulica. Es decir, con el joystick derecho vamos a controlar lo que es el boom y la apertura del cucharón. Con el joystick izquierdo vamos a manejar el brazo y el giro de la cabina. Con la palanca lateral al lado derecho vamos a accionar la cuchilla frontal. Con las palacas frontales y de pedal vamos a accionar desplazamiento hacia adelante y desplazamiento hacia atrás. Así mismo podemos hacer contrarotación de la máquina. Ahora para activar el modo de traslación por joystick lo primero que vamos a hacer es oprimir este botón amarillo en el joystick izquierdo. Nos va a preguntar en el display que si queremos activar el modo de traslación por joystick le decimos que sí. E inmediatamente aparece el icono verde indicándonos que ya estamos en modo de traslación por joystick. Ahora si movemos el joystick izquierdo hacia adelante nos movemos hacia adelante. Si movemos el joystick hacia atrás vamos a trasladarnos en reverso del equipo. En esta modalidad si yo giro esta parilla del joystick izquierdo voy a tener acceso a girar la cabina. Cuando estamos en modo de traslación por joystick si requiero mover la pluma activo acá este botón en la parte inferior del joystick derecho. Y con el rodillo de este mismo joystick puedo utilizar la función para subir y bajar la pluma. Estando en modo de traslación por joystick las funciones que tengo del joystick derecho permanecen. Es decir puedo subir y bajar el brazo y recoger o extender el cucharón. Para tener el control de la cuchilla frontal desde el joystick derecho estando en la modalidad de traslación por joystick nos vamos al menú principal. Seleccionamos ajustes de la máquina ok seleccionamos modalidad de control ok seleccionamos brazo modalidades de la dirección ok y aquí bajamos y seleccionamos hoja y ok. Ya estamos listos para operar la cuchilla frontal con el joystick derecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!